Así es Diego, buenos días. Estamos acá ultimando los detalles con todo el equipo de municipalidad y de asociación porque bueno, se vienen los últimos días, así que tenemos que ultimar todos los detalles de ubicación de stand, armados de carpa, escenario que lo hemos venido a ver para que la gente ya pueda venir a ensayar la parte de los bailes y tengan su tiempo. Así que estamos a full a pesar del viento. ¿Ya está la carpa llena? En la carpa quedan algunos estanes, hoy quedó gente en confirmarnos si están presentes o no, de estar presente esa gente ya no nos quedarían lugares, pero sí, sí, aquel que esté interesado y quiera puede llamar a la asociación entre hoy y mañana, que son los últimos dos días que están quedando para definir, así que el que esté interesado que se llegue, que nos llame sin ningún tipo de problema, que el que quiera siempre se le va a hacer el lugar para no dejar a nadie afuera. ¿Están astronómicos afuera? Gastronómicos no queda más lugar, está todo lleno, no quita que se pueda hacer adentro, hay gente que viene con algo de gastronomía adentro porque no necesita cocción, recordemos que el patio gastronómico afuera está hecho por la gente que necesita cocinar, entonces por una cuestión de seguridad están afuera, pero hay gente que viene con productos ya elaborados que están adentro de la carpa, así que esa gente también se puede sumar. Para los que están dentro de la carpa y fuera, ¿desde cuándo ya pueden comenzar a armar? Y eso lo vamos a definir estos días, tenemos un grupo con los expositores y lo vamos a estar definiendo por el hecho de que dependemos que llegue la carpa. La carpa en principio estaría llegando mañana, entonces mientras antes esté la carpa mejor porque ahí le vamos a poder avisar que con más tiempo puedan venir a acomodar todo. ¿Este viernes a qué hora arranca todo lo que es en el polideportivo? En el polideportivo a partir de las 17 horas está planificado comenzar con todas las actividades. El económico ya tendrían algo para vender, la carpa ya estaría con todos los expositores, ¿eso lo confirmás? Exactamente, porque recordemos que el emprender empieza en realidad el viernes a las 2 de la tarde en el auditorio, entonces tenemos planificado para que para el día viernes al mediodía tener si Dios quiere todo listo, puede quedar algún expositor que venga de afuera a acomodar su stand, pero tiene hasta las 7 de la tarde para poder acomodarse, así que a las 7 vamos a alargar con todo acá. ¿Y algo para decir de este emprender con este toque nacional? Nada, agradecerles a ustedes, agradecerles a los emprendedores que se están sumando y que ya se han sumado, agradecerles a los auspiciantes que nos han ayudado también este año, a todo el equipo de trabajo que ves acá, que sin ellos no sería posible semejante evento, es un evento muy, muy grande. ¿Y Román, el pronosticador del grupo, qué dijo de qué va a pasar el sábado? No, no, el sábado tenemos, por suerte, día lindo por lo que se dice. ¿Inestabilidad el miércoles y jueves? El miércoles y jueves, inestabilidad, pero vamos a ver qué hacemos para que no llueva y no nos aopaque el emprender. El meteorólogo que confirmó. Y que vamos a poder hacerlo bien, vamos a tener algo de viento, pero vamos a poder hacerlo, así que vamos a ser optimistas. Gracias a vos, Diego.